que supo mi gente y un día más a mi canal yo soy jaygos y en la ocasión de hoy vamos a vídeo reaccionar al nuevo teaser trailer que ha aparecido de call of the modern warfare 2 es un teaser trailer actuado es live action y la verdad estaba bastante guapo vamos a ver reaccionar pero con la máscara si quieren ver mi cara tienen que parar a la vídeo reacción de el world reveal así que vamos con ello vale chicos vamos con el trailer 3 2 1 vale ahí tenemos a price el sombra por verdad era el sombra el sombra sop wana fucker soul the kill me on tuesday bear me on wednesday then you gotta let me go popacito y el mexicano vamos 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 increíble chicos increíble o sea cortito pero es que es tan brutal la verdad que este juego se ve que viene hermoso se ve que viene hermoso y la verdad es que soy fan del del son trago el son traques bellísimo y el ipad con les quedo de verdad muy guapo chicos así que bueno ya saben el próximo el próximo para que le pongo pausa bueno ya saben chicos el próximo video reacción es del world reveal que ese si ya es gameplay el trailer como tal el trailer final y para ese si me voy a quitar la máscara porque bueno es ningún misterio como es mi cara porque hay quien en instagram pero nunca había salido en 2.0 en el canal así que el world reveal va a haber el face reveal también así que nos vemos la próxima gente se me cuida